¿Qué es la crisis espiritual? Eclipse de Dios. No solo hemos censurado a Dios, no aparece en el ámbito de la política, no aparece en la plaza pública, no aparece tampoco en el ámbito de la educación de manera particular, en las universidades, hemos censurado el tema de Dios. Y este eclipse de Dios no ocurre dejando las cosas sin más como estaban, es apagar las luces, es quedarnos a oscuras. No simplemente se ha producido fortuitamente un eclipse, sino que lo hemos expulsado, hemos censurado la pregunta por Dios. Y al quedarnos a oscuras, lo que ocurre es que las preguntas fundamentales se quedan sin respuesta. La solución ha sido no plantearlas. Ya que no las podemos resolver, lo mejor es no plantearlas. Esto es lo que llamamos una crisis de la razón, posmoderna, se llama, llámala o cogerás. Por tanto, primera afirmación, es la crisis más seria, todas las demás son crisis menores. El eclipse de Dios, la censura de Dios en el espacio público, en el campo de la educación, en todos los campos, en España en manera particular. ¿Qué es lo que provoca el eclipse de Dios? Pues la crisis de la razón. La crisis de la razón en el sentido de que simplemente la razón la entendemos en un orden solo. Lo que llamamos la razón instrumental, la que sabe hacer cosas. Y en eso hemos avanzado muchísimo. O sea, todo el mundo de la técnica, la tecnología, hemos crecido mucho. Y gracias a Dios, eso es una maravilla. Sitúa al hombre en situaciones que más fácilmente sabe haberse con las cosas y por tanto remedia cosas que históricamente eran muy difíciles de arreglar. Pero no es la única razón. La razón, si solo privilegiamos esa razón instrumental, bueno, pues dejamos lo más sustantivo de la persona. Lo que llamamos las preguntas últimas. Las preguntas sobre el origen, sobre el sentido de la vida, sobre la meta de la vida, sobre el sentido del sufrimiento. Las grandes preguntas que albergan nuestro corazón y que por mucho que vayamos poniéndole al corazón, pues como la cebolla, cortezas que van sumándose para callarlo, no se ha callado del todo. Yo he visto personas totalmente deterioradas, bien por el alcohol, por la droga, por una vida desordenada, que todavía se ve en ellos el rostro de Dios. Todavía el rostro de lo humano, la huella de Dios está presente, de tal manera que tienen redención. A veces parecen corredores sin retornos, para la fe nunca. Bueno, pues como fruto del eclipse de Dios, del ocaso de Dios, de la censura voluntaria de Dios, se ha fragmentado la razón de tal manera que se privilegia la razón instrumental. Esto en el campo de la educación, ¿qué significa? Pues que no queremos afrontar la verdad de la persona, simplemente desarrollar habilidades técnicas, capacidades técnicas, artísticas, conocer más o menos lo que ha sido el patrimonio de la humanidad, pero siempre practicando el reductivismo y cerrando el entendimiento a lo más sustantivo, a lo más importante para la persona, que es poder resolver sus últimas preguntas. Esto es lo que se ha llamado también, antes lo iba escuchando, vamos continuando la charla anterior, la crisis de la verdad. Pero se puede educar sin conocer la verdad, y hacia dónde orientamos la educación. Pero es que además se hace gala de que es imposible alcanzar la verdad. Entramos en el mundo de la opinión, si es en el campo de la conducta, lo que el Papa llamaba la dictadura del relativismo. Pero yo creo que hemos dado un pasito más. Estamos ante una sociedad nihilista, que navega siempre a distancia corta, que no se pregunta por el sentido de las cosas. Mirad vosotros a un grupo de adolescentes en cualquiera de nuestras ciudades, y los veréis sentados en el suelo, con su móvil, hablándolos en sonidos con nosotros. Acercad el oído y veréis cómo no hablan de nada, de nada que tenga trascendencia para la vida. Es un nihilismo práctico. Porque no se privilegia la razón que sea capaz de alcanzar la verdad para darle sentido y recorrido a la libertad. Es que la libertad, si la desenganchamos de la percha de la verdad, que es lo propio, va a la deriva, no sabe hacia dónde orientar los pasos. Y eso es un paso siguiente, lo que llamamos la perversión de la libertad. No se puede educar si no es un ámbito de libertad. Pero la libertad es el recorrido de alguien que siendo inteligente busca la perfección de su persona. Eso es evidente. Somos libres no para autodestruirnos, sino para ir perfeccionando nuestro ser. Eso lo llamamos el bien. Es el recorrido propio de la libertad. Si es el bien conocido especulativamente, lo llamamos la verdad. Si es el bien desarrollado prácticamente, pues lo llamamos el bien moral de la persona o el bien sin más. La perversión de la libertad, el relativismo o el dejar simplemente todo en el campo de las opiniones, es, diríamos, la carcoma de la educación. Porque ya, ¿qué vamos a hacer? Se nos decía al final, el programa es ser testigo, ser maestro, pero de la verdad. Proponerte como programa, desde la santidad, que sería ya la excelencia, perfecto. Es lo que hemos entendido siempre. Pero la crisis cultural es muy seria. Y nos está dejando a oscuras. En todos los campos, ¿eh? Pero aquí estamos hablando del campo educativo. La perversión de la libertad hace imposible la educación. La crisis de la verdad hace imposible el programa de educación. Todos los programas que se hacen en España, salvo honrosas excepciones, son programas que conducen al fracaso. Son racionalistas. No conocen al hombre en profundidad. No conocen lo que hay en el corazón humano. Son todo propuestas racionalistas que, por no conocer la antropología adecuada, la verdad del hombre, no conocer la herida que hay en el corazón, desde el pecado original y nuestros propios pecados, todos son programas que, inspirados en otros menesteres, sea la logística de otros campos, pues están condenados al fracaso. ¿Por qué no conocen al alma humano? No conocen al corazón humano. Sin la verdad del corazón humano, sin conocer en profundidad lo que hay albergado en el interior de cada uno de nosotros, es imposible educar. Pero es más, queridos, es que se ha negado la consistencia ontológica del alma. A ver quién educa, pues. Si leéis el número 78 de la Caritas Inveritate Benito XVI, ahí hace el Papa una llamada a lo que él llama la consistencia ontológica del alma. Dice, todo se reduce cuando hablamos de la vida de la persona al campo de la psicología o de la neurología. Pero no se conoce la vida interior. Algo estaba diciendo el ponente anterior. ¿Qué sería sin ese mundo interior, sin esa vida interior, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa? Teníamos que cerrar los libros y retirarlos. Si no se conoce el alma y la consistencia ontológica del alma, ¿qué desarrollamos? Se nos decía, actitudes que hemos de provocar, el silencio, evidentemente. Y si no, ¿qué dudamos? Una crisis de la razón, una crisis de la verdad, una perversión de la libertad, una pérdida del alma. Entonces, ¿quiénes tenemos delante? Tenemos delante sujetos muy vulnerables. Muy alcanzados solo al nivel de lo que llamamos una sociedad emotivista. Donde los estímulos potentes de una sociedad tremendamente consumista les gana. Adquirir la libertad para el autodominio y la autodeterminación es toda la tarea de la educación. Pero los sujetos que tenemos delante son muy vulnerables y están muy heridos. Por tanto, hay que reconstruir desde abajo. Desde una antropología adecuada que nos da la luz suficiente para entender lo que es el alma humana. Más todavía, dejadme que os diga otro detalle. Esto ha provocado el apagón de la conciencia moral, que es lo peor que le puede ocurrir a uno. No saber distinguir entre el bien y el mal. Eso deriva a la neurosis y la locura. Cuando uno no sabe orientar sus pasos sabiendo lo que es el bien o lo que es el mal. Y así vemos tantos grupos nuestros, de adolescentes, de jóvenes, que van detrás de tantas cosas que pueden arruinar su vida. Porque necesitan expresar su propia libertad que no es más que cuando prescinde de la verdad un haz de reacciones a los estímulos potentes de la sociedad que no están más que al nivel de lo que llamamos los impulsos primarios de las personas. Llamadlo instintos, llamadlo emociones. Más no se da. Los muchachos del instituto, de tantos que conozco yo, están esperando que llegue el viernes para irse por la noche de movida. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Como si sin eso no se pudiera vivir. Y van arruinando su vida. Están alcanzados simplemente en sus emociones y en sus instintos primarios. El sujeto humano ahí no ha florecido todavía. ¿Dale cuenta de la importancia que tiene este congreso y lo que se espera de todos vosotros? Han entrado al asalto y han destruido la casa donde se podía construir el sujeto humano. Y esa casa se llama la familia. O sea, el edificio de la familia ha sido asaltado y destruido. Solo quedan trozos. Que nos pueden recordar en su fragmento la belleza de la totalidad. Pero ya es una familia a la que tenemos muy vulnerable. Claro, sin la familia es muy difícil que surja un sujeto humano capaz de ser generado desde el amor, ser amado como persona en su dignidad. Y por tanto crecer en el espacio, el único que lo hace posible, de la verdadera libertad. Donde, siendo educado, comenzamos por la virtud primaria. Si no, no conseguiréis nunca nada. La virtud de la castidad. Si una persona no es capaz, desde la virtud de la templanza, de adquirir por gracia de Dios y fuerza del Espíritu Santo la castidad, nunca tendrás un sujeto humano. Tendrás una persona que es una veleta, que estará al calor de lo que le dé el viento. No se sostiene a sí mismo. Y este es un drama en nuestra cultura. No se sostiene a sí mismo.